Hola, buenas tardes. Minuto a minuto le vamos a contar todo lo que está pasando. Sandra, buenas tardes. Hola, Pepe. Buenas tardes para todos. Me encanta porque el dire dice, voy, chicos, sonrisas. Con ese. Sonrisa. Con ese no va a ocurrir nunca. Sonrisa. Y yo ya sé lo que tengo que hacer, pero el señor ya sabe cómo es esto. Arrancamos con esto, se adelanta. Un más robusto, este. Se va a tener que adelgazar si quiere seguir chocando. Uy, ese te digo que... Que casi, bueno. Casi. No sale por la puerta el hombre. Casi no, sí, es verdad que... Yo no puedo hacer nada. Para uno, cuatro. Escribo nada más. Cuatro. Tengo cuatro hasta acá. Ahora salen dos de atrás. Mirá, mirá, se le complicó, ¿eh? Mirá. Sí, 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 quedó bien. Ese que está ahí. Bueno. Cinco. A ver. Cinco. Seis. Ah, acá otro. Y otro que sale siete. Acá, mirá. Ahí está el otro, mirá. Ah, esto es genial. El video es impresionante, ¿eh? Muy pocas veces hemos mostrado una cosa así. Nosotros cuando recibimos esto en el noticiero, empezamos a mirar... Ocho. Ah, va. Ocho eran con el que manejaba. Cuando lo vimos, dijimos, bueno, pobre gente, un accidente de tránsito. Pero empezamos a mirar los detalles y empezamos a ver que en las manos llevaban armas. Y además la desesperación por escaparse, imagínate, le habían robado a un comisario. Mirá, perdieron la zapatilla, perdieron todo. Fiscal Jimena Santoro, le pidió intervención a este tipo de casos. Y que trabajan muy bien y que han descubierto casos muy complejos. Bueno, este que está acá... Este es el que... Es el líder de la banda. Claro. Este que está acá, conocido como Chicharrón... ¿El gordo Chicharrón? ...o el gordo Juan. Sí. Sí, verdad, casi no la cuenta. Mirá. La queda ahí. Se tira desesperado con el arma, no larga la 9 milímetros de la mano. La lleva... Ya, bueno. Bueno. Ahora viene el segundo capítulo de esta historia. La policía se disfrazan de empleados de Desur. Mirá. Y se van en camionetas. Esta banda actuaba en La Plata, en Berazatey, en Florencio Varela y en Quilmes. Pero, mirá la policía. Tiene 35 años. ¿Sabés por qué? Porque la policía, cuando lo empezó a caminar... Porque el que es delincuente, muere delincuente. Es decir, de robar autos y de... Se fue para otro lado, se montó esta casa en el medio de la nada, donde había terrenos tomados. ¿Qué son esas acá como un pobre inocente y le comprabas un terreno a este delincuente? Totalmente. Él te vendía los terrenos. Presentarme la noticia. Me dijo, dejala que la cuente él, porque de punta a punta es la historia. A ver. Pues es este muchacho, este muchacho robusto, que parece simpático, pero que no lo es. Claro, el nombre es simpático. ¿Habrá sido la primera vez que cometió un delito? No. No. Dale. 3 de abril del 2006, 2019, robo de autos en La Plata, más el caso del comisario. O sea, menos dieta hizo de todo el gordo de chicharrón. Sí, forma. Lo intentamos con Nicolás, con nuestro productor, y fue imposible, porque no entraba el prontuario. Dame una buena noticia ahora. A ver. Pero que por lo menos con toda esta historia... La policía hizo su trabajo. Sí, sí. La fiscal ahora de Quilmes también. O sea, que desde el choque hasta acá le fueran haciendo el caminito. Estió la detención. Pero bueno, es decir, este tipo de delincuentes que uno piensa que son hechos aislados. No, la policía los detiene, la policía trabaja, los detiene. Escuchame, Nacho, ¿y él con toda la banda o este solo? Tenía precintos, es decir, se dedica a secuestrar. Tenía un Renault Clio, Sandra, hay que ser también, ¿eh? Le habían adulterado el chasis, el motor... Ahora, te voy a decir algo. Ahí está. Eso es porque puede, digo, acá alguien hizo la vista gorda, Nacho. Y bueno. Porque no me digas que no, ¿eh? Pero está claro que la investigación, la investigación se fue corriendo y lo detuvieron. Es decir, de noviembre a ahora... Lo que digo es, desde el 2004 hasta acá debe haber arruinado unas cuantas vidas, ¿eh? Totalmente. Por lo menos unas cuantas familias. Porque estos son los que le ponen los precintos a los abuelos, los dejan atados, los abuelos se mueren de un infarto. Estos son los que entran y se hacen los vivos con las mujeres. Un delincuente pesado, pesado, que hubieran jugado cuando correspondía y si lo hubieran dejado... Porque después acá... Doble tentativa de homicidio. ...por esas cosas, viste, que vos decís, porque no había pulsera. Porque no había tovillera. Entonces lo liberábamos, ¿eh? Pero mirá, Sandra... Tiene 35, para esa época tenía 17, 18 años. Claro, pero sabés que lo... Ya tenía doble tentativa de homicidio. El prontuario... Mirá, José, el primer... ¿Cuánto estuvo preso este tipo? Nada. Nada, nada. Dos años. Pero por eso, ¿por qué lo liberaron? Ahí tenés el primer punto para discutir respecto a lo que vos ponías recién. La policía los detiene. ¿Y después qué hace la justicia? Esto. ¿Y si? Y desde el 2004 hasta acá le debe haber... Mirá, prefiero ni saberlo, ¿eh? Por eso te digo, vos tenés la doble de más. Estos son los temas de la gente. Estos son los temas que le interesan a la gente. No, porque después se indignan cuando... Porque estos delincuentes... Es un seguimiento a este caso. Y te digo, y se lo vio por el choque que mostramos, ¿eh? Si no estaba esa cámara, chicharrón... Mirá el gordo de chicharrón. Seguía, ¿eh? Gracias, Nacho.